¿Cómo hacer calabacitas a la mexicana? Una receta muy fácil, muy rápida, muy económica. Espero que te guste y comenzamos. Hola, ¿qué tal plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal para nuestro video de hoy, nuestra receta de hoy. Vamos a hacer unas calabazas a la mexicana, calabacitas a la mexicana, muy fáciles de realizar, de preparar, ideal para acompañar cualquier platillo o así solitas. Bueno, para hacer nuestras calabacitas, vamos a ocupar calabacitas, ya las mías están un poco maltratadas por la vida, mira, ya se me están pasando, pero no quiero que se me echen a perder. Voy a utilizar yo tres calabazas, de esta que es calabaza o zucchini, zucchini italiano me parece que no es calabacita mexicana, pero si tú tienes calabacita mexicana, esa la puedes utilizar. Yo voy a utilizar una media cebollita, este voy a utilizar la mitad nada más de chile california, puedes utilizar jalapeño, serrano o el que tú uses, el que te guste, tomate, cilantro y le voy a poner un poquito de elote, pero este ahorita lo vamos a poner, eso es opcional. Bueno, esto es todo lo que vamos a necesitar y vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a cortar el chile, yo voy a usar la mitad nada más, así, lo voy a cortar, así, pero como te dije, puedes utilizar jalapeño, serrano o el chile que tú uses, el que te guste. A mí me gusta este porque no pica tanto y no me gusta a mí, sí me gusta el picante, pero no tanto, tanto. Así, un poquito nada más. Y vamos a utilizar un poquito de cebolla. Vamos a picar así, no tan tan finito, pero no muy grande tampoco, o como lo quieras picar, así. Vamos a utilizar tomate, tomate vamos a utilizar un poquito más. Vamos a poner a calentar nuestra cazolita. Que se vaya calentando. Mientras que hacemos esto, quiero pedirte a ti que estás viendo este video, no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudan mucho para hacer crecer mi canal. Un poquito más de tomate. Se lo vamos a echar todo de una vez, para que no quede huella. Y vamos a picar también el cilantro. Un poquito de cilantro. Así. Vamos a hacer esto para acá. Vamos a picar nuestras calabacitas. Le voy a quitar yo esto de aquí. Y esto de acá. Corto así a la mitad. En dos o en tres, depende de qué tamaño las quieras. Y así. Que no estén muy delgaditas, para que no se nos desbaraten. Aquí tenemos nuestra cazolita. La voy a agregar así, como una cucharada más o menos. De aceite. Yo estoy utilizando aceite de aguacate, pero puedes utilizar el que tú gustes. Tenemos nuestra cazuela caliente. Vamos a agregar la verdura. Vamos a mezclar un poquito. Y vamos a dejar que se sofría o se zancoche, como le quieras llamar. Así que se dore un poquito la verdura. Vamos a bajar aquí a nuestra temperatura. Vamos a cortar toda la calabacita, de igual manera así. En trocitos no muy grandes, pero tampoco muy chiquitos. Lo puedes cortar también así en dos. Y así lo vamos a cortar todo y ahorita volvemos. Ahora ya que está un poquito así cocinita la verdura, vamos a agregar las calabazas. Si le vas a agregar elote, como yo lo voy a agregar ahorita, pero fresco, agregáselo junto con la verdura para que se vaya cocinando. Este pedazo está muy grande. Así, vamos a dejar que se empiece a cocinar con su propio vapor. Ahorita le vamos a poner una tapadera. Le voy a agregar un poquito de ajo en polvo, pero puedes utilizar ajo fresco también. Se lo agregas al principio. Le voy a agregar un poquito de pimienta. Y puedes utilizar sal, pero yo voy a ponerle consomate o caldo de pollo de tomate. Así. Una cucharadita más o menos. Mezclamos. Le voy a agregar un poquito de agua, no mucho. Así. Que sería yo creo un cuartito de taza de agua. Mezclamos y dejamos. Vamos a tapar y vamos a dejar que empiece a hervir. Voy a cambiar de olla cazuela porque en esta no me cabe y se me está tirando todo. Cuando mezclo se me está tirando. Aquí tenemos ya un poquito más avanzadas nuestras calabacitas. Aquí le voy a agregar yo elote. Que yo creo que es como menos de una taza de elote. Pero si no se los quieres agregar, no se los agregues. Vamos a dejar que se siga cocinando. Aquí tienen unos 5 minutos sirviendo después de que le pusimos el elote. Pero en total yo creo que lleva como 20 minutos. Vamos a probar de sal. A ver cómo está. Oh, no quiero. De sal está bien. Yo ya no le voy a agregar nada más. La voy a tapar. Lo voy a apagar. Y lo voy a dejar aquí reposar así con la hornilla caliente y todo. Unos 10 minutos más. Y pues así queda ya nuestra receta de hoy. Nuestro platillo de hoy que fueron calabacitas a la mexicana. Ideal para acompañar cualquier platillo o así solitas. Son muy muy ricas y muy fáciles de realizar. Y pues bien así queda ya nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó regálame un like, suscríbete, toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!